Existen grandes expectativas sobre el desarrollo de nuevas obras públicas, sin embargo la tercerización sigue afectando al sector construcción, afirma el sindicalista. En el país se han venido haciendo aspectos de carretera en muchos departamentos, también se habla no solo de hacer eso, sino que han habido carreteras que las hicieron otros y que también ahora las están ampliando y las están reparando, como el caso de la ampliación del acceso a Chinandega, que son carreteras que se hicieron anteriormente y ahora lo que hicieron fue ampliar para hacer un acceso mejor hacia la ciudad, porque es una ciudad de bastante concurrencia. Pero también todavía, cada quien desde sus posiciones, desde los cargos que tienen, pues se ha dicho de que lo que se ha hecho en kilometraje de carretera, pues que es bastante positivo. Lo que nosotros podemos observar, que si bien es cierto, se están haciendo carreteras, pero hay un tema que ahí se está desarrollando mucho más fuerte, como es el tema de la tercerización y la subcontratación en este tipo de proyectos. Agregó que existe preocupación, ya que la mano de obra calificada y similares están buscando nuevas oportunidades en el extranjero. La migración aquí es fuerte. Mira, aquí ellos están haciéndose proyectos en Costa Rica, que yo me comunico con los trabajadores diariamente en la noche, estoy comunicándome con ellos. Y entonces, no están en un paraíso, pero para estar aquí en problemas y si no tienen empleo, mejor están allá. Entonces, lo que más duele es que sea la mano de obra calificada la que se va primero. Y ahora no solo se ha ido la mano de obra calificada, ahora se ha ido la mano de obra calificada y la mano de obra de los similares que le llamamos como la no calificada. Pero no es tan cierto eso que no son calificados, porque ser ayudante de la construcción se necesita experiencia de manejo de concreto, de batido y todas estas cosas. Y de muchas prácticas que se hacen en la aplicación de desarrollar una actividad en la construcción. Noticias 12, Darlen Tellez.